Música Buenos días, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este lunes, lunes 28 de diciembre del año 2020. El año se nos va, quedan tres días y nosotros aquí, como siempre, cumpliendo con el compromiso de mantenerles informados, son los acontecimientos más trascendentes del día, la perspectiva de las horas próximas que van a ocurrir en el país. Muchos, hoy es día de los santos inocentes. Así es, así es. Buenos días, buenos días a Adalberto y a todos ustedes. ¿Usted no gasta ninguna broma hoy, Adalberto? Para nada. Ah, pues yo sí, yo sí. ¿Así? Sí, claro, a veces lo hacerlo. No, no, siempre hay que ser creativo. No, no, hay que ser creativo porque uno tiene que, dependiendo de la persona y de quién se trate, uno le hace alguna broma. No se pueden perder las tradiciones. Así es. Lo que no es broma es el incremento del coronavirus, Susana, durante las últimas semanas. Lo que está preocupando seriamente las autoridades, que hoy a las 10 de la mañana tendrán una rueda de prensa donde informarán de nuevas medidas restrictivas, probablemente se reduzca, se amplíe, mejor dicho, el estado de, el toque de queda y las medidas restrictivas, repito, para prevenir la propagación. Se ha hablado de que podría suspenderse el tránsito a partir de las 7 de la noche en la capital y en el interior del país y que volvamos a cerrar los negocios y las actividades comerciales e industriales a partir de las 5 de la tarde. Eso es, por lo menos son informaciones que han trascendido, porque el fin de semana hay informaciones contradictorias, Susana. Por un lado, el Servicio Nacional de Salud dice que cuenta con suficiente infraestructura y personal para atender cuantos casos se presenten y habla inclusive de una subutilización de las unidades de cuidados intensivos y de los ventiladores que posee el organismo. Sin embargo, hay dos periodistas y que viven a los periodistas de nuevo. Es verdad que hay periodistas vagamundos, pero hay señores, unos obreros de la información y obreras de la información que se han consagrado a escarbar, a buscar información para mantener a la gente bien informada. Y dos de ellos fueron este fin de semana Leóncio Peralta y Adriana Peguero, quien en el periódico El Listín Diario hacen un recuento importante de lo que estaba pasando el fin de semana en los hospitales públicos, inclusive en el sector privado. Ellos fueron, establecieron por centro de salud cuál es el déficit que hay. Alberto, aclarar que la información que utilizan en gran parte en El Listín Diario es proveniente de la cuenta de Twitter de Edith Ferris. No, una información nada más. Sí, el desglose de los hospitales es de esa cuenta, pero también es importante otros datos que se agregan en esta información bastante amplia que se ofrece en el día de hoy. Y que obviamente solamente hay que mirar el boletín, Alberto, porque el mismo boletín de salud pública dice que hay un 51% de, 53% de ocupación de las camas UCI a nivel nacional, 36% de las camas COVID y 33% de los ventiladores. Sí, pero eso es inferior a lo que se establece aquí. Sí, lo que pasa es que hay algunas provincias que obviamente tienen mayor ocupación y se conoce, se sabe cuáles son, porque son Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal, son las provincias que de hecho son las que tienen mayores medidas restrictivas y todo indica a que no hay un tal control, como se ha dicho, de que está controlado el COVID. Pero la contradicción está, Susana, entre lo que dice ese boletín y lo que ratifica y los datos que se están suministrando. En el boletín se habla de que tenemos casi una disponibilidad del más del 50% de camas y solamente tenemos ocupado un 36% de los ventiladores. Sin embargo, cuando tú averigua hospital por hospital, entonces nos encontramos con que tenemos en algunos casos el 100% de ocupación, en otros casos un 80%, un 60%, un 70%, dependiendo de los lugares. Y cuando se habla de centros destinados a tratar el tema del COVID, estamos hablando, por ejemplo, en Santiago del Hospital Cabral Ibaez, que, dicho sea de paso, está subutilizado porque ese hospital todavía está en proceso de reconstrucción. Apenas habilitados unas 12 habitaciones, 12 camas, para tratar el tema del COVID, tiene 10 llenas de ellos, de esos 12. Cuando estamos hablando del COVID, en la capital de la República hay que referirse al hospital Marcelino Vélez, hay que referirse al Moscoso Puello y resulta que el Marcelino Vélez apenas tiene casi el 90% de ocupación de acuerdo a las informaciones disponibles. Entonces, ahí hay una contradicción que hay que resolver, hay que averiguar en cuanto a los datos. Pero qué bueno que periodistas de distintos medios informativos continuemos cumpliendo con esa misión de buscar la información donde quiera que ésta se encuentre para darle una versión creíble a la población. Pero además, Adalberto, hay que hacer notar que la positividad, tanto la diaria como la semanal, ha ido en aumento en las últimas semanas y hay algunos días en que tenemos alrededor de 29%, tenemos 30%, incluso en alguna ocasión en estos días ha superado el 30%, dependiendo de las muestras que se hacen y ya la positividad en las últimas cuatro semanas está en 13.26%. Entonces, de ninguna manera podemos decir que el COVID está controlado en la República Dominicana y hay que acotar que el presidente... Aunque eso no lo han dicho tampoco las autoridades. Bueno, en una entrevista que saliera en el periódico El País y de la cual se hacen eco algunos periódicos, el presidente Luis Abinader decía que el COVID estaba controlado, pero hay que aclarar que esa entrevista se hizo en noviembre pasado, cuando había otra situación con relación al coronavirus y ya es mucho lo que ha variado y que va a continuar variando, a decir, por todo lo que se vio este fin de semana. Este fin de semana no es cierto que se cumplió el toque de queda a la hora establecida, había fiestas por donde quiera, había fiestas en las calles, y desplazamientos, no se respetó prácticamente nada. Y los lugares estos que se dijeron que se iban a habilitar masivos para detener a las personas que incumplían las medidas, no se utilizaron porque las detenciones fueron las mismas, aún con mayor incumplimiento, fueron en cifras similares a las que pasan todos los días. Bueno, la situación es compleja y lo que está previsto es que hoy se anuncien medidas mucho más coercitivas que las que se están implementando con el fin de controlar un poco la congregación de personas de manera masiva, como está ocurriendo y como ocurrió este fin de semana, según tú has señalado, Susana. Y las vacunas, Adalberto, que dice el ministro, que se espera para marzo. Y es mucho lo que falta todavía para marzo. El tema de la vacuna, lo que tenemos que reiterar es lo mismo que decíamos el viernes y el jueves, en los últimos dos programas que tuvimos, bueno, miércoles y jueves, ¿cuál es? Hay una injusticia, la vacuna se ha convertido en un negocio y el que no tiene mucho cuarto no va a recibir vacuna temprano. Entonces los países más pobres van a tener un retraso enorme en vacunar a sus poblaciones. Ya en los Estados Unidos comenzó la vacunación hace dos semanas, en Europa comenzó la vacunación hace, bueno, este fin de semana, se está vacunando en la mayoría de los países. En América Latina apenas en tres países se comenzó los procesos de vacunación y alguno de ellos, como es el caso de Argentina, que decidió vacunar, usar la vacuna rusa para responder a la necesidad que tiene la población. Nosotros, República Dominicana, aunque pagamos por adelantado, será en marzo que vamos a tener vacunas y ya en marzo probablemente en los Estados Unidos y en los países europeos tengan bien avanzado el proceso. Que se está aplicando el mismo protocolo en todas partes. Primero al personal de primera fila, el personal médico que está trabajando en los hospitales, atendiendo a pacientes. Luego, o simultáneamente a las personas de mayor edad, las personas más vulnerables. Y después que se termine con todo eso, ¿verdad? El resto de la población a ser vacunada. Esa es la situación, pero hay una injusticia enorme que se está presentando en esto de la vacuna. Los países más ricos, aquellos que pagaron primero o aquellos que tienen laboratorio incluido dentro de los fabricantes de las vacunas, y estoy hablando de las vacunas, porque ahora mismo hay cuatro vacunas que se están aplicando, pero se espera que la próxima semana se incorporen otras dos. De manera que son muchas las vacunas. Susana, pero no solamente COVID hemos tenido como noticia trascendente. Mira, en el caso de Odebrecht, leíste el comunicado de Odebrecht. Sí, claro, claro. El comunicado de Odebrecht es donde se defiende, mire. Y además dice que no hay motivaciones para que el Ministerio Público, para que se invalide ese acuerdo, puesto que la compañía ha cumplido con todo, que ya ha pagado 60 millones. Bueno, no eran 60 millones lo que tenía que pagar. No, pero dice que todo, que el resto está bajo acuerdo. Sí. Y garantiza que se van a pagar. Que se van a pagar. Dicen que los testigos, dos claves, según el Ministerio Público, que están en Brasil, no han estado presentes en las audiencias por razones múltiples, pero justificadas, según dice Odebrecht. Y promete, promete que va a cumplir también, está yendo, garantizando que esos dos testigos estén en el juicio. El juicio fue, pues, fue. Y que ofrezcan su testimonio desde la Embajada Dominicana. No, no, no. Eso fue lo que ellos ofertaron. Sí. Pero eso lo rechazó el Ministerio Público. Ellos deben estar aquí de manera presidencial. Ellos dicen que desde el principio han estado dispuestos a responder preguntas de manera virtual, virtual, pero los abogados de los imputados no han querido eso, no quieren eso. Los abogados de los imputados no quieren esos testigos, hablen, ¿eh? Obviate. Y van a seguir tratando de que no hablen. Pero Odebrecht se está prometiendo que lo va a traer al país. Vamos a ver si cumple con todo esto. Pero ese es un tema muy importante. Muy importante. Y oye, a propósito de Odebrecht. Entonces, hoy se va a conocer, lo va a conocer el juez Alejandro Vargas, va a conocer la solicitud de anulación de una decisión que tomó la Comunidad General de la República de archivar definitivamente el expediente que involucraba a otras personas que no fueron sometidas a la justicia en este expediente. Vamos a ver. Hay que atender eso. Sí, claro, claro. Tenemos la vista puesta ahí. Como también, Adalberto y amigos televidentes, tenemos la vista puesta en el Congreso Nacional luego de que un tema saliera a relucir este fin de semana con las declaraciones que hiciera el presidente Luis Abinader al periódico El País de España. Y ahí reiteraba una posición que ya conocemos todos aquí en el país y es el apoyo a las tres causales a que se apruebe, se valide en el país la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando existan esas tres causas de peso. De inmediato salieron a protestar como ha sido normal en todo este tiempo los miembros de diferentes iglesias, sobre todo sacerdotes y obispos católicos que se oponen a esto. Pero ahora la incógnita, la duda está en si se va a mantener dentro del código penal o simplemente, como se ha propuesto, se va a hacer una ley especial, cuestión que todavía tiende a enfrentar mucho más a los sectores que han estado debatiendo sobre las causales del aborto. Los grupos de mujeres, si se aplicara, si se hiciera una ley especial, no habría ninguna oposición si eso se hiciera antes de la aprobación del código penal. Ahora, déjalo para después. Es una especie de trampa. Ese es el cuentecito que no se lo van a creer nadie. Y qué bueno que el presidente Luis Abinader mantenga su palabra, reitere su apoyo a la interrupción del embarazo, a la no penalización. Déjame cuál es la cosa. A la no penalización. De la interrupción del embarazo cuando hay tres causantes específicas. ¿Cuáles son esas? Una, que la madre, si no se interrumpe el embarazo, la madre puede perecer, morir, salvar a la mujer. Dos, que si el feto es incompatible con la vida, también se puede interrumpir, como ocurre en muchísimos casos. Y tres, cuando hay una violación o incesto. De manera que hay un amplio respaldo a esas tres causales y ojalá saliéramos de esto. Vamos a meter eso en el código. Vamos a probarlo. Y vamos a salir de este tema, señoras y señores. Si fuera así tan fácil, no tuviera tantos años dando vueltas en el Congreso Nacional. No, fácil no es por el miedo que le tienen muchos legisladores a las iglesias. La presión y la politiquería, porque por un lado se dice una cosa y luego por el otro, cuando tienen que enfrentarse a las posibles consecuencias que pudiera acarrear, dar apoyo a esta postura, a la despenalización del aborto, pues entonces ahí echan para atrás y de una vez el código tiene otro curso y se queda paralizado. Y que también recordar que el código no es solamente la despenalización del aborto, sino que el código tiene importantes normativas. El código implica toda una serie de, toda la legislación para enfrentar los delitos y se agregan nuevas figuras que necesita actualmente el combate al crimen en la República Dominicana. Pero bueno, la polémica está en torno a este elemento clave. Que debe de resolverse. Tiene que resolverse atendiendo esto. Yo creo que el expresidente Daniel Medina fue coherente también con esto, meto dos veces el código, porque se incluía la penalización de estas tres causales en el mismo. Y Luis Abinader, que prometió en campaña apoyar los reclamos de las mujeres, ahora lo está reiterando. Susana, antes de que concluyamos y nos vayamos a la pausa, quisiera lamentar el fallecimiento del director de Jardín Botánico Nacional. Un director que prácticamente no ejerció sus funciones porque se enfermó, entró en serios problemas de salud. Se trata de Lázaro, Lázaro Guzmán Suero, quien falleció este fin de semana. Estaba hospitalizado y la verdad que hay que lamentarlo. Lázaro, es importante decirlo, fue un activista de los gremios del sector agropecuario durante mucho tiempo. Fue inclusive el secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, la AMPA. Es lamentable que haya fallecido y que no haya podido cumplir con sus funciones. Falleció mucha gente también este fin de semana, 19 personas en accidentes de tránsito. Hubo 107 accidentes de tránsito. Fíjense la cantidad de gente que se movilizó. Y la mayoría en calles, no en las autopistas, sino la mayoría en calles y protagonizados por motoristas. Qué barbaridad. Bueno, es que los motoristas son los más débiles, a lo que menos la gente respeta. Y los motoristas no respetan toque de qué. Ellos respetan muy poco, pero los automóviles también no respetan ni a ciclistas, ni a motoristas, ni a peatones. Hay un respeto generalizado. Y el otro día, las autoridades del Darío Contreras resaltaban una información. Más de 200, hace dos semanas de esto, más de 200 emergencias atendidas en el fin de semana anterior a las declaraciones. En horario de toque de queda, cuando se supone que no debería haber nadie circulando. Entonces, más emergencias en el Darío, igual también en el Ney Arias Lora. Cuando hay una disposición que restringe la circulación desde las 9 de la noche hasta las 15 de la mañana. Un relajo diferente a Europa. En Europa no es que lo meten preso. Las sanciones son tan duras que nadie quiere que se la apliquen. Y, en consecuencia, la gente se mantiene recluida o se suspende el servicio de la circulación de vehículos. La gente teme a las sanciones, ¿verdad, Alberto? Sí, 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 sí. Y donde no se aplican las sanciones, donde es una simple advertencia, donde se le dice a usted, a Alberto, cumpla, pero luego si usted incumple, no pasa nada, entonces la gente se lo toma menos que una sugerencia. Sobre estos temas y otros, vamos a conversar cuando regresemos de la pausa con el sociólogo y profesor universitario Juan Miguel Pérez.